Hice lo imposible para enamorarla Ella iba en ascenso cada que le hablaba Pero ella llevaba en la mira llegar a la cima y la fama No tenía ni un cinco por la calle andaba Después de un negocio en un corvette paseaba Pasaba por ella para enamorarla Para pantallarla, pero no capeaba Y me propuse componer corrido Cantar con la banda, pistear con amigos Y así me pasé los fines de semana Borracho y perdido, loco y destructivo Solo en ti yo pienso a cada momento Y a ti no te importa si vivo, si muero Por mis corridos gané mucha plata Amores, envidia, traiciones y fama Tú ya eras la estrella, una gran señora Cruzamos miradas La vida es corta, lo que empieza acaba Y acabé con todo lo que yo te amaba Cuando desde arriba caíste el chiquillo Y el que la hace la paga Tú dices que me amas Y me propuse componer corrido Cantar con la banda, pistear con amigos Y así me pasé los fines de semana Borracho y perdido, loco y destructivo Solo en ti yo pienso a cada momento Y a ti no te importa si vivo, si muero Oh, 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 oh CC por Antarctica Films Argentina